Tenemos una capacitación dirigida a nuestras parteras comunitarias. Nosotros como Ministerio de Salud Pública tenemos una estrategia que es captar a mujeres y hombres de sabiduría ancestral, específicamente en este caso a las parteras comunitarias. Con ellas hacemos un proceso de capacitación, de sensibilización en varios temas de salud, sobre todo temas de salud que nos ayuden a la reducción de mortalidad materno y neonatal. Adicional, hacemos un proceso de certificación. Nosotros para reconocer a una partera comunitaria es necesario que pasen por un proceso de certificación. ¿A qué me refiero con esto? Al reconocimiento comunitario del sector en donde cada una de nuestras mujeres u hombres de sabiduría ancestral, parteras o parteros, tengan y cuenten con el reconocimiento comunitario. Usted mencionó de temas, ¿cuáles son esos temas de la capacitación? El día de hoy estamos trabajando en las señales de peligro de una mujer embarazada. ¿Cuáles son esos signos que deben estar alertas, tanto la mujer embarazada como la familia y como nosotros como miembros de la comunidad, para evitar mortalidad materna? Nosotros queremos evitar que haya más muertes maternas. Siempre decimos que cuando una madre se muere, posiblemente la familia tenga una baja significativa. Están trabajando también en medidas de bioseguridad, en cómo trabajar o atender partos en medio de la pandemia, porque sabemos ustedes también que muchas de nuestras mujeres probablemente estén acudiendo o tienen mucho más confianza con nuestras mamás parteras. Y también estamos haciéndoles uso de la entrega de unos kits pequeños para que puedan trabajar en el día a día en cuanto a la atención de un parto limpio. ¿Se entiende usted la estadística de cuántas parteras o parteros existen para estar así? Sí, alrededor de 47 mujeres que están certificadas, que han sido certificadas por medio de la comunidad. Probablemente existan mucho más y debe existir mucho más, debe haber parteras que se están formando, parteros que se están formando, pero que cuenten con el reconocimiento de cada uno de los sectores mediante una asamblea convocada por los líderes y lideresas y que en un consenso comunitario nos digan en efecto, son parteras comunitarias, tenemos 47 al momento. ¿En qué se basan ustedes para aceptar este documento? Quizás no sé si es en documento el hecho de que son parteros o parteras certificadas. Justamente, el proceso de certificación de parteras comunitarias es un proceso, no podríamos decirlo largo, pero sí es un procesito que tiene que ser tanto el personal de salud, las mujeres que atienden partos y lo más importante, la certificación de la comunidad. Nosotros como Ministerio de Salud no podemos decir a una persona, saben que yo soy partera comunitaria y entregarle un certificado porque no lo podríamos hacer. Necesitamos que mediante una asamblea o un consenso comunitario nos certifique y nos garanticen que este hombre o esta mujer en efecto han venido atendiendo partos durante generación en generación o que estas mujeres han traído muchos niños a la vida y que son parte de nuestros saberes ancestrales. Entonces, lo más importante ahí es el acompañamiento que la comunidad nos va a hacer, el que la asamblea comunitaria nos diga en efecto la señora o el señor tal, si son parteros comunitarios. ¿Son parteros y parteras de toda la provincia? ¿Estamos hablando de todos los cantones o específicamente en qué cantón hay donde se encuentran más? Por el momento estamos con el cantón Pastaza como tal, con el cantón Puyo, Santa Clara y Mera. En los próximos días estaremos trabajando con las parteras de Arajuno también. ¿Qué tan importantes son las parteras en el tema de las estadísticas y todo el Ministerio de Salud Pública? Es sumamente importante. Nuestras compañeras parteras comunitarias juegan un rol fundamental. Como les digo, ellas saben hasta qué punto poder atender un parto en casa y cuándo también es necesario ya poder referir a un hospital. Y también es súper importante porque trabajan de manera empática tanto el profesional de salud como la partera. Obviamente en un respeto de saberes. Tanto ellos como nosotros respetamos los saberes de nuestras parteras y parteros y ellas también se acoplan o van coordinando con el trabajo que hace cada uno de nuestros médicos operativos. ¿Una estadística de cuántos niños han traído las parteras? Es un dato bastante enriquecedor, sí. No les podríamos decir específicamente cuántos porque hay algunas parteritas que nos dicen no, yo ya perdí la cuenta, tengo como 100 niños, yo ya traje a 40 niños, 30 niños. Pero es un dato bastante bueno y también es un dato que ha subido en estos últimos días por el mismo hecho de la pandemia, del confinamiento y también de pronto por el miedo de la ciudadanía. Pero esto no significa que no puedan ir al establecimiento de salud. Es importantísimo que las mujeres, sobre todo que tengan una señal de peligro, un dolor de cabeza, hinchazón de los pies, que tengan infecciones de vidas urinarias, ya puedan ir al establecimiento de salud más cercano y de pronto tener el acompañamiento de nuestra partera. El Hospital General Puyo hace alusión al acuerdo ministerial 082 donde nos dicta que todas las mujeres que deseemos que la partera comunitaria nos acompañe en el parto, tanto la partera o el familiar lo puede hacer. Y este hospital garantiza que en su momento la partera puede ingresar en el momento del parto. ¿Cuál ha sido la situación más difícil o complicada en la que se ha enfrentado una partera y ha acudido de inmediato a donde ustedes, como parte de la salud y de la ciencia? Hay muchos escenarios, hay muchos escenarios, posiblemente una complicación materno-neonatal, hay probablemente algún tema de infecciones y demás. Por eso lo que tratamos como ministerio es de educar a nuestras compañeras parteras en medidas de bioseguridad, primero, y también en saber hasta qué punto ellas pueden contener un parto en la comunidad. Sabemos que por su misma cosmovisión y por su misma ancestralidad ellas van a tener una visión bastante amplia del trabajo que hacen. Sin embargo, aquí nosotros les damos herramientas para que puedan decir hasta aquí puedo llegar yo y tengo que ir al hospital con ella. Tengo que ir al segundo nivel de atención para que pueda dar una atención en el parto obligatoriamente a DAP, qué tal si necesito una cesárea, qué tal si es una mujer preeclántica, que se le va a complicar, va a necesitar oxígeno y un sinnúmero de cosas que puede pasar. Entonces es importante que ellas conozcan hasta qué momento lo pueden hacer y traerles inmediatamente o referirles al médico más cercano. ¿Esta capacitación son repetidas en el año con diferentes temas o solamente una vez? Bueno, durante la pandemia hemos tratado de optimizar mediante medios tecnológicos como por ejemplo plataformas como el Zoom, que no todas lo tienen, pero que hemos tratado de que por lo menos las que sí tienen acceso lo puedan hacer mediante esta plataforma o a su vez que el personal de salud no las abandone y que estén siempre pendientes de ellas, igual entregándoles guantes y ese tipo de cosas. Hoy tenemos una donación de CARE Ecuador, que es una donación de una organización no gubernamental, nos han entregado kits para parto limpio, donde vienen algunos insumos para nuestras parteras, para que puedan atender en cada una de sus comunidades. ¿Cuántos kits se están entregando? Alrededor a nuestra coordinación zonal llegaron 400 kits. Aspiramos tener un promedio de dos kits por partera, mientras podemos renovarles. El kit contiene una manta, una sábana para la atención del parto, una sábana plástica para poder también tener medidas de bioseguridad, un jabón, un bisturín, guantes y un instructivo de trabajo para la atención del parto. Adicional a esto, tienen una bolsa, un ponchito de agua, unas bolsitas para que puedan llevar y también una linterna para cada... En el caso de que sea en la noche. Sí, una vinternita. Ese es el kit.